Más de 100 parlamentarios denunciaron que han sido extorsionados, amenazados vía mail y que esta denuncia ya la llevaron a la policía de investigaciones, una denuncia en la que se les publicaba incluso las direcciones particulares si es que ellos decidían continuar negociando este nuevo proceso constituyente, una situación que por supuesto causó el rechazo transversal de los actores políticos, no solamente en el Congreso, también en el gobierno, una situación gravísima por supuesto donde muchos de los parlamentarios acusaron que se está intentando inhibir el poder dialogar y el poder continuar con un proceso constituyente así como la ciudadanía lo ha exigido de una forma correcta y transparente que es en este caso parte de lo que ellos han denunciado entonces que han sido amenazados a través de correos electrónicos a cerca de un centenar de los parlamentarios que están en ejercicio y que tienen un rol hoy muy preponderante para poder avanzar en este proceso constituyente. Revisemos parte de las declaraciones de quienes por supuesto rechazaron categóricamente estas amenazas. Hemos realizado la denuncia en la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones a nombre de la Cámara de Diputados y en representación de todos los parlamentarios que recibieron en sus correos institucionales esta amenaza explícita con publicación de domicilios para inhibir el proceso de diálogo y acuerdos para un nuevo proceso constituyente. No nos van a amedrentar, vamos a utilizar todas las herramientas legales y espero que se llegue a los responsables. Rechazamos la amenaza que han sufrido los parlamentarios y parlamentarias del Congreso chileno a través del correo institucional indicando e informando inclusive las direcciones de ellos y con la clara intención, expresa intención de ir a su domicilio si es que el proceso constituyente continúa. Señalar que ya se ha hecho la denuncia en la Policía de Investigaciones a través del Secretario General de la Cámara como mesa rechazamos sin duda una acción de esta naturaleza y queremos decirle a quienes están detrás de esto que no nos van a amedrentar. Claro, son denuncias gravísimas que no solamente tienen que ver con la publicación de estas direcciones sino también el amenazar de ir a los domicilios de los parlamentarios que no cumplan con este petitorio, finalmente con esta amenaza que hacen estos desconocidos quienes ahora van a ser buscados por la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones luego de que fuera denunciado entonces por los parlamentarios. Es ahora, tarea de la Policía de Investigaciones dar finalmente con el origen de esta amenaza para ver quiénes son y por supuesto finalmente los castigos legales correspondientes. Revisemos parte de las declaraciones de la Policía de Investigaciones quien ya está trabajando arduamente para poder finalmente frenar esta situación y que no afecte el proceso constituyente. Efectivamente, el día de ayer se recibió una denuncia por el delito de amenaza vía correo electrónico siendo afectado un número determinado de diputados y senadores. Producto de esta situación se realizaron una serie de acciones focalizadas principalmente en el análisis de la información cuyos resultados fueron remitidos en forma oportuna al Ministerio Público a la espera de nuevas instrucciones. Claro, un proceso gravísimo, Cami, en un día también muy ajetreado, lleno de simbolismo también no solamente por los 49 años de la conmemoración del golpe de Estado sino también por este nuevo proceso constituyente. Unas búsquedas de acuerdo en una semana clave, entonces a partir del día de mañana para ver qué es lo que va a pasar y qué es lo que se le responde a las exigencias de la ciudadanía. Claro, sin duda, Felipe, quedamos atentos a lo que ocurre en el ámbito político tanto como la conmemoración y, por supuesto, el debate que sigue adelante con la Convención Constituyente. Si es que más adelante se va a poder o no llegar a un acuerdo, es la incógnita. Así que quedamos muy atentos. Muchas gracias por este despacho.